Hola, soy Marta Mayer. Yo soy Patti Unive y te invitamos todos los lunes de 11 a 12 a nuestro programa Nueva Mujer. En el cual tú vas a estar conociendo herramientas de coaching que te van a ayudar para sacar en todo momento la mejor versión de ti misma. Recuerda, todos los lunes de 11 a 12, Nueva Mujer.